Música Tenemos que seguir juntos, no el día de hoy, de aquí en adelante, trabajando de la mano turismo y cultura para poder desarrollar lo que es un activo indiscutible en nuestro país, que ha estado descuidado, bienes que están descuidados y servicios como el del turismo que le pueden dar la rentabilidad y la sostenibilidad que esos bienes necesitan. Por todas las razones anteriores, coincidimos en que la cultura y el turismo van de la mano, Juan Luis, de manera que aspiramos que en los próximos meses seguir diseñando más las estrategias de acceso. Algunos proyectos que quiero mencionar brevemente, con los que venimos trabajando, y los agrupamos como en tres categorías para compartirlos con ustedes hoy. Uno, nuestro valor de nuestras etnias y nuestros grupos comunitarios. Ahí, por ejemplo, hicimos este año o el año pasado, la apertura de la Maloca en Mitú, la de Ipanoré, que es un sitio de congregación, de encuentro de las culturas indígenas, pero además le sirve a los visitantes para tener un sitio donde hacer un centro de convenciones muy particular, muy al estilo de nuestras comunidades indígenas, de cubeos, tuyucas, macunas, guananos, tatuyos, barazanos, de sanos nombres que de pronto uno ni siquiera sabe si la primera vez los escucha hoy, yo a mí me pasó lo mismo también hoy, yo estoy escuchando por primera vez, familias indígenas, un patrimonio que tenemos de todos los colombianos que no sabemos que está ahí. Esta obra que está hecha en Mitú es de las cosas que vale la pena, por ejemplo, ir a conocer para congregarse con las culturas en ese sitio. Eso lo hicimos el año pasado. El camino ante Ayuna, el camino a Ciudad Perdida que nos parece de la mayor importancia recuperarlo. Muchos viajeros han pasado por ahí y han quedado sorprendidos con la belleza de la sierra, con la belleza de la cultura de Tayrona. Es el momento de recuperar ese camino también, ahí estamos trabajando. La construcción del Centro de Información Turística en San Basilio de Palenque. Esos pequeños proyectos ayudan a darle cada vez más valor y más trascendencia a la cultura, a diferenciarnos y a hacernos originales. ¿Qué es al final del día lo que quiere ver el turista? El turista quiere ver originalidad y eso es un poco lo que ofrecemos desde la dimensión cultural, o eso es mucho lo que ofrecemos desde la dimensión cultural, la originalidad. La Red de Pueblos Patrimonio, que comenzó a trabajarse desde el gobierno anterior y que queremos seguirlas potenciando en este gobierno. En la página web está una sección pequeña, un grupo, digamos casi que un club de diez de los cuarenta y tantos pueblos patrimonios que tiene Colombia. Diez pueblos que han sido escogidos por su belleza, por su arquitectura, por su tradición, por su peso histórico. Queremos darle más impulso a esos diez pueblos patrimonios. En esos diez pueblos patrimonios se ha armado una red, pero además ya hemos tomado la decisión de comenzar a hacer inversiones específicas para mejorar la competitividad. Algunos de los que ya se han hecho y de los que vamos a hacer en el próximo año. Por ejemplo, en el caso de Lorica, hay ya un proyecto en presupuesto para recuperar la ronda sobre el río Sinú, para hacer un buen paseo que permita a la gente recorrer y llegar hasta la plazoleta de los artesanos o hasta el mercado público de Lorica. Barichara y los caminos coloniales de Barichara y conectar esa zona bellísima de Santander. O en Onda, adecuar el puente peatonal Navarro donde estuvimos víspera de la ola invernal recorriéndolo. Y aquí vamos a terminar ya por cuenta la batería. En el caso de Montpost particularmente nos interesa aprovechar un activo que tenemos en el ministerio, que es el Hostal Doña Manuela, recuperarlo, invertirle unos recursos importantes, recuperar el Hostal Doña Manuela, ponerlo a punto para el servicio del turismo en Montpost y he hablado con el director de aeronáutica civil para recuperar el aeropuerto de Montpost y poder echar rutas aéreas de Cartagena hasta Montpost y volver a recuperarse a destino que es un pedazo de Cartagena fundido en el tiempo, fundido en el siglo XIX y en el sur del departamento de Bolívar. Creemos que podemos hacer mucho en el caso de Montpost. Y he mencionado solamente la punta de lo que queremos hacer con estos pueblos patrimonio en los próximos dos años, invirtiendo más de 15 mil millones de pesos en mejoramiento de las infraestructuras turísticas en esos 10 pueblos patrimonio. Y en el caso de los patrimonios mundiales de Colombia, sobra decir que ahí tenemos también un esfuerzo del lado de la promoción para usar esos patrimonios que tenemos. Cartagena en 1984, Montpost, como estamos hablando, en 1995, Tierra Adentro. Que yo creo que si logramos efectivamente, lo he dicho muchas veces al ministro de Transporte y está trabajando él arduamente en eso, resolver el problema de conectividad en Tierra Adentro y en la zona de Valencia y conectar el Cauca con el Huila, vamos a poder darle a esa zona del país que es particularmente especial, particularmente bella, poder ponerle eso al servicio del turismo nacional y al turismo internacional. Ese es nuestro Machu Picchu, esa es nuestra gran reliquia arqueológica que deberíamos poder volver nuevamente a recuperarla, a sacar a los violentos de ahí también y de paso colocar un sector como este al servicio de la protección cultural de San Agustín y Tierra Adentro. El Carnaval de Negros y Blancos, la Semana Santa de Popayán. Hemos soñado desde hace un año en ver nuevamente una exposición de las custodias que tiene Colombia, joyas realmente de nuestra historia, de nuestro catolicismo. Poder sacarlas de manera ordenada, con una buena curaduría, a exponerlas en Europa o a exponerlas en cualquier parte del mundo para mostrar lo que tiene Colombia. Y así sucesivamente pudiéramos quedarnos también repasando sobre cada una de las cosas que hacen a Colombia original y rica y diversa en cultura. Finalmente lo que quiero con esto es decir que con esta presentación a nombre del Ministerio agradecerles a todos los que nos hayan acompañado en este día de reflexión hoy en reconocer que tenemos en el turismo y en la cultura una expresión y una actividad o una riqueza y un patrimonio y un servicio que combinados nos pueden dar a los colombianos mucha más prosperidad, que nos puedan ayudar a generarle más riqueza y empleo al país pero también a proteger lo que nos hace fuertes, lo que nos hace original que son nuestros bienes culturales y nuestros bienes ambientales. Estamos los dos sectores y mejorablemente en este momento para hacer esta alianza. Es la coyuntura y el momento adecuado para tomar las decisiones. Hemos logrado recuperar la confianza en el país. Nuestra